Un juzgado penal amplió seis meses más la prisión preventiva contra una mujer de apellido Gómez conocida como la Reina del Sur, por el delito de venta de drogas y otros. Aparentemente fue una llamada confidencial la que permitió a la policía capturar a una de las principales sospechosas de proveer droga en la zona sur de nuestro país. La detención, recordemos, se realizó en un centro comercial en Palmar Norte de Osa. Se presume que Gómez se desempeñaba como proveedora de cocaína de un grupo de narcotraficantes de muy alto nivel.